¡Gente, mis chanchos estaban durmiendo juntitos! ¡Y esta vez, vamos a hacer truco! ¡Muy bien, gente! El truco que voy a hacer es saltar ahí. ¡Desde ahí, Dios mío! Ustedes me tienen que apoyar suscribiéndose a mi canal P2Bloy y el del Mateo 220 también. ¡Abrote! ¡Esperita el escaposo! ¡Hola, bestia! ¡Gente, ese salto estuvo muy increíble, pero mira! ¡Un puente! ¡Gente, suscríbanse! ¡Si quieren que salte desde ahí les doy 10 segundos! ¡Diez! ¡Mueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr Ahora, enano, ¿qué querías decir? Esta es mi casita. En un árbol. Voy a abrir la puerta. Ay, no, siempre se me rompe. Pasa. Y miren, voy a cerrar la puerta ahora. Otra gente. Y acá... Tengo el salón. Y acá tengo la tele. No lo enchufé, por eso está así. Toma. Y ¿saben qué es esto? Miren, tomen. ¿Saben qué es esto, gente? Esto es una ventana, miren. Abres acá y puedo tirar tu teléfono. Pero no lo quiero hacer. O sí lo quiero hacer. Esto es mi casa, entonces. Gente, miren, les voy a enseñar. Gente, muchos, suscríbanse y para que haga un video encarcelados. Sí, yo voy a hacer... Miren, no hay salida, miren. Ahí. No hay salida, hombre. No hay salida. Sí, gente, yo voy a ser el policía. Le voy a dar pasto de comida. Porque él come pasto algunas veces. Miren. Yo te grabo. ¿Qué estáis? Yo te grabo. ¿Qué estáis? Come. Ahora, muéstrale. ¿Cómo pasto? Muy bien. Y suscríbanse si quieren, si voy a pasar las 50 horas acá. Sí, esperen. Gente, recuerden suscribirse al canal P2Vlog y también al canal de Mateo 120. Chao, chao. Según.